Quiero que sepas amor, que cuando llegaste tu Una llama se encendió, dentro de mi fuiste luz Con la feca sin perdida y todas mis ilusiones Batiéndome en retirada me encontraste un día y te hiciste mi amor Entonces fue cuando empecé a vivir, pues tu derrotaste mi soledad No tuve espacio para nadie más, todo empezó a girar alrededor de ti Como una cara arrasaste en mi piel, y ya no supe nunca amarte a mí No me resisto ni puedo negarme, a esa manera que tienes de amarme Siempre te diré que sí Porque me sabes amar y tú, me haces sentir importante y yo No puedo hacer otra cosa que amarte y amarte cada día más amor Con la feca sin perdida y todas mis ilusiones Batiéndome en retirada me encontraste un día y te hiciste mi amor Entonces fue cuando empecé a vivir, pues tu derrotaste mi soledad No tuve espacio para nadie más, todo empezó a girar alrededor de ti Como una cara arrasaste en mi piel, y ya no supe nunca más de mí No me resisto ni puedo negarme, a esa manera que tienes de amarme Siempre te diré que sí Sin más preámbulos te lo diré Amor tú eres lo máximo Amor tú eres lo máximo Espero que siempre me quieras a mí, tan solo a mí Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Espero que siempre me quieras a mí, tan solo a mí Tú eres lo máximo 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 Gracias por ver el video